Está la lista y la grilla completa de actividades turísticas, deportivas para los próximos días y meses en la ciudad de La Falda. Bueno, Luciana Pacha, soy la directora de turismo. Bueno, primero te saludamos, Luciana, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Sergio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, la verdad que ya tenemos todo lo que es la grilla de verano, La Falda Bajo Las Estrellas y toda la propuesta que tiene La Falda para ofrecerle al turismo durante la época estival. Así que bueno, te cuento, comenzamos el 6 de enero con Javier Calamaro, aquí en el escenario principal de Avenida Edén. También resalto que son espectáculos gratuitos, todo lo que es el ciclo artístico nocturno, espectáculos gratuitos para toda la familia. Como te digo, bueno, comenzamos el 6 de enero con Javier Calamaro, continuamos el 7 de enero con Cacho Buenaventura, que es el show que se trasladó, digamos, de la apertura. Lo vamos a realizar el 7 de enero, así que están todos invitados para venir a disfrutar. Y vamos a continuar la grilla con espectáculos como Planedor B, con un tributo Soda Estéreo en enero, el día 20. El día 27, mucha fiesta con lo que va a ser Mano Arriba, también cumbia para los más jóvenes que vengamos. Los adolescentes, los adolescentes, y por qué no los adultos, ¿no? Sí, por supuesto, todos podemos disfrutar de este verano. Así que, bueno, y continuamos ya para febrero con también una grilla importante. Vamos a tener a QV4, sí, con todo el humor. Continuamos con Non Palidez el 17 de febrero y vamos a tener un show especial para Carnaval, donde vamos a festejar, obviamente, esta fecha tan importante, donde se destina ese fin de semana a Carnaval con los Caligaris y toda la fiesta que proponen ellos, bueno, espectáculos de circo y malabares y demás. Así que muy contentos, ya con una expectativa importante para lo que va a ser el verano aquí en la localidad. Y bueno, y a la grilla se suman un montón de otras actividades también. Luciano, ¿cómo se eligió esta grilla? Me imagino que se consensuó entre todo el Ejecutivo Municipal, debido a la cantidad de abanico de posibilidades que hay, ¿no? Sí, exactamente. Y te digo, en esta propuesta tenemos espectáculos para toda la familia, combinamos también el humor, traemos grupos musicales para los jóvenes y también tenemos espectáculos folclóricos y de todo nivel para que el público sea variado y disfrute de esta grilla. También quiero resaltar, Sergio, de que la propuesta de tango sigue vigente para el verano. Todo lo que es experiencia tango, que le llamamos nosotros, por supuesto, enmarcado en todo lo que es el plan estratégico y demás. Vamos a tener lunas de tango, tanto en enero como en febrero. Y la propuesta de clases gratuitas y milongas durante todo el verano para que el público también que está interesado en venir a disfrutar también de espectáculos de tango lo pueda hacer. Bueno, la falda apuesta mucho al tango, no solamente al festival que se hace en julio, sino que como proponer una propuesta cultural y musical en el resto del año, en este caso también en las vacaciones de verano. Luciana, la estrella sos vos, sabemos que ya están inscribiéndose la gente que está interesada en Punilla o en otros lados, ¿no? Sí, por supuesto, seguimos invitando porque la inscripción se extiende hasta el 26 de diciembre para el certamen de la estrella sos vos, donde se eligen cantantes de voz femenina, masculina, grupal y voz de tango. Así que la verdad que es un ciclo muy interesante para los artistas locales de la región y que puedan participar de esta propuesta que realmente es muy linda y bueno, se brindan al público ya desde el primer momento. Luciana, contame también actividades deportivas, por una parte, sabemos de la maratón ya de febrero y por otra parte te voy a preguntar cómo se encuentran los balnearios, las piletas privadas o las que están auspiciadas por la municipalidad. Sí, Sergio, bueno, te comento que para el verano también tenemos propuestas deportivas, en enero tenemos la maratón nocturna que es muy famosa aquí en la región, así que esperamos mucha gente para la maratón y por supuesto se anexan actividades durante el día, en todas estas propuestas nocturnas que te mencioné también tenemos actividades durante el día, gimnasias en las plazas, caminatas y senderismo al pie de las sierras, camino Bellavista y por supuesto ascensos y trekking al Cerro La Banderita, que también es otra propuesta gratuita desde la Secretaría de Turismo y la Dirección de Deportes. ¿Eso es con guía especializado o por lo menos con algún acompañante de la municipalidad? Sí, por supuesto, es con guía, habilitado, sí, de aquí de la Secretaría y acompañado del staff de deportes para hacer una caminata, bueno, saludable, así que la verdad que tenemos una propuesta muy amplia en lo que es actividades. Y como me decía, bueno, respecto a los balnearios, seguimos con el complejo recreativo Siete Cascadas, con ya su puerta abierta ya hace más de un mes, pero en enero y febrero fortalecemos, digamos, el complejo con actividades recreativas todos los días, con shows musicales todos los días del verano y también recreación en la piscina, aquagym, así que con el acceso a la entrada, con solo pagar la entrada, tenés todos estos espectáculos y recreación libre y gratuita y después, por supuesto, bueno, la propuesta que tiene el complejo, toboganes acuáticos y el balneario de las Siete Cascadas. Buenísimo. Bueno, está hermoso el lugar, así que a visitar los turistas y por qué no la gente local, ¿no? Que lo disfruten, ¿no? Sí, por supuesto, durante los espectáculos y durante el día, las actividades, se suma mucha gente de la comunidad, así que también esperamos la visita también de nuestras localidades vecinas que vengan a disfrutar de la falda. La escuelita de verano también viene en el ingreso que los chicos están anotándose, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, la escuelita de verano es municipal y es gratuita para aquí, para la localidad, para los niños de la localidad de la falda y ya comienza en enero hasta febrero. Luciana, toda esta información seguramente está volcada en alguna página web, digo, para la gente que pueda ingresar digitalmente, informarse o ampliar más la información. Sí, por supuesto, a partir de hoy, que es la presentación oficial de la grilla, ya van a estar disponibles en la página web, que es www.turismolafalda.gov.ar y por supuesto nuestras redes sociales en la falda, sierras de Córdoba, en prensa, así que esperamos las visitas también vía online y las consultas que sean necesarias. Bien, o sea que hay una información fresquita de ahora, toda la grilla de actividades. Sí, por supuesto, tienen la primicia porque hoy lanzamos todo lo que es la presentación de la grilla, así que, bueno, muchas gracias por la cobertura. Bueno, gracias Luciana. Dejale a toda la gente del Valle de Punilla que te está viendo y escuchando, un saludo de fiesta por parte ya de la municipalidad o de turismo de la falda. Sí, por supuesto, Sergio. Bueno, quiero brindar por este año que ha transcurrido y comenzar un año nuevo ya con más expectativas, con más proyectos, con más bendiciones para todos, así que les deseo un feliz año nuevo desde la Secretaría de Turismo de la Falda. Bueno, ahí está, la palabra de Luciana Pacha, directora de turismo de esta ciudad. Gracias, Luciana. Gracias a vos, Sergio.